Subtitulado por Jnkoil Ese es el tío Se me está acompañando... Ya perdí, se me sale el galileo El ayer me llamo y me dijo que quería... No, no, un Splitfire que ayer me llamo y me dijo Randy, quiero morir, por favor Te asesinaré Y ahí va Por favor dígame Porque la verdad es que... El creador de este juego se tuvo que meter un gran porrazo Estaba drogado el tío Entonces, tú pediste que te asesinaran Pues estarás asesinado Justo Ya has buscado tu muerte Ya has buscado tu muerte Ya has buscado tu muerte Así que... No es culpa mía Aaaaaaah Este pendejo Ahí está No me ha visto Mucho pendejo Vas a morir Y no es culpa mía Ey, no me quites mi objetivo Eres un... Eres... Eres un cabrón Aaaaaaah Casi morir contra la montaña ¿Lo mataste? Si ¡Grader! 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 No, todavía puedo cometer ¡Grader! 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 Bueno, aquí tengo unos tíos que son como masoquistas y quieren que yo los mate listo Uuu, ese estuvo cerca Uh, voy a salir por un agujero que hay aquí Nunca había visto este agujero, es tan lindo, bueno si les gustó suscríbanse, denle me gusta, compartan, chao.